Entre mayores y menores las musas buscaban un quejío Buscaban un quejío y como no lo encontraban se fueron al vuelo de su vestido Entre mayores y menores las musas buscaban un quejío Buscaban un quejío y en lo que fueron buscando se quedaron durmiendo al chiquillo Que retozaba en sus manos soñando con los pajarillos Y al alba que silencio se escuchaba los ángeles propusieron Que además de cenar monte, que además de cenar monte fuera la reina del cielo Entre las doce y la una la rea lloraba de alegría Lloraba de alegría porque la reina saldría en volante y su manta rosaría Entre las doce y la una la rea lloraba de alegría Lloraba de alegría y mientras iba asomándose su paso Pensó la marima que el vientecillo moviera el romero y así la perfumaría Y al alba que silencio se escuchaba los ángeles propusieron Que además de cenar monte, que además de cenar monte fuera la reina del cielo Repiquetean las campanas al tiempo Que marca una cigirilla Que marca una cigirilla Y entre campana y repica el silencio dibuja una melodía Repiquetean las campanas al tiempo Que marca una cigirilla Que marca una cigirilla Y en mi garganta un lamento se escapaba Quien fuera al amanecía Y acariciar con su nombre su pelo saliendo la luz del día Y al alba que silencio se escuchaba Los ángeles propusieron Que además de cenar monte, que además de cenar monte Fuera la reina del cielo Entre pastora y rocío se abrieron Las alas de una paloma Las alas de una paloma Y con la luz que le dan las estrellas Paseía a la señora Entre pastora y rocío se abrieron Las alas de una paloma Las alas de una paloma Y caminando sobre hombros al monteño Que guapa da la señora Que pa' su pueblo es la reina del cielo Los ojos que me enamoran Y al alba que silencio se escuchaba Los ángeles propusieron Que además de cenar monte Que además de cenar monte Fuera la reina del cielo Con su gente Y alba que silencio se escuchaba